¿Qué tal mi raza? Nosotros somos de Código 520 Estamos hablando de los nuevos rebeldes Pa' que la esperen ahí pronto Ah, se llama Juan Ignacio, a ver como se oye Ya son cuarenta No será bueno, por algo no será malo Ya podamos en el demonio de TASMARIA No es niña, no es niña, no es niña No es niña, no es niña, no es niña 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 Espérenla nuevamente compas, somos Código 520